Volumen 11. Capítulo 4. Sagami Sismov de Preti Pigeon. ¿Eh, Sagami Kun? Cuando me bajé del bus, me encontré a Toko-chan. Luego de despedirme de Aki-chan, me subí en un bus en la parada de autobuses que estaba frente a la escuela Sakuragawa, y entonces, en el momento en que bajé en la parada más cerca de mi departamento fue que la vi. Bueno, creo que la tasa de encuentros es muy alta. El nivel de encuentros que he tenido con personas que conozco no es normal. Si esto fuera como una novela visual, creo que los iconos flotantes con rostros de los personajes sobre el mapa estarían pasando uno tras otro. Es un problema que puedes concluir como una mera coincidencia, sin embargo, si pienso que la razón no fue por una mera coincidencia entonces la posibilidad de que sea una influencia del poder de Inoemata, no es de cero. Debido al efecto de Lost Regalía, ahora mismo, el hecho de que Andou Hurai está en problemas no puede ser sabido por sus compañeros. Sin embargo, acordé a lo que me dijo Takanashi Senpai, al parecer todas las chicas del Club de Literatura Ikudou-san, estaban buscando a Andou que había desaparecido sin decir nada. Bueno, hablando de eso, no parece ser una búsqueda tan seria, estimo que es tal grado en el que se detendrán cuando se haga de noche. Posiblemente yo estoy siendo usado para hacer tiempo hasta que decidan irse a casa. El encuentro con un conocido sucede con el propósito de cancelar y amortiguar la sensación de preocupación y sospecha que surgen durante la búsqueda. Ahora mismo, mientras me encuentro con Atoko-chan de esta forma, las otras también deben estar encontrándose por casualidad con gente que conocen. Bueno, por supuesto siempre existe la posibilidad de que todo sea una simple casualidad. ¡Ey, Atoko-chan! ¡Qué coincidencia! Sí. Lo mismo digo a... Disculpa, Sagami-kun, ¿de casualidad no habrás visto a Hukun? Tal como esperaba, me preguntó sobre Andou. Y tal como hice con Takanashi Senpai, le mentí diciéndole que no lo sabía. Ya veo dónde se habrá metido Hukun. Machi-san me dijo que aún no había ido a casa. No tienes que preocuparte, seguro está bien. Andou no es un niño. Aunque trate de aliviar su ansiedad tanto como pude, Atoko-chan solo respondió con un débil sí, tal como pensaba todavía siente algo de preocupación. De todas formas, ya ha pasado tiempo. Desde que tuve una conversación con Atoko-chan. Eh, sí. Es verdad. Ha pasado tiempo. El ambiente se sentía algo contradictorio, había algo de nostalgia, pero al mismo tiempo algo de frescura. Probablemente Atoko-chan sentía lo mismo. En nuestro segundo año de secundaria Andou, Tamaki, Atoko-chan y yo, nosotros cuatro estuvimos juntos muchas veces, pero que Atoko-chan y yo estemos los dos solos, creo que nunca. Es nostálgico estar conversando, pero el hablar solo los dos hace que se sienta fresco. En segundo de secundaria solíamos divertirnos juntos, pero desde el tercero año, tengo la sensación de que nos distanciamos. Eso creo. O tal vez debería decir, fue desde que Tamaki y yo nos separamos. Cuando rompí amistad con Andou, eso también marcó mi distancia de Atoko-chan. Luego, aunque volví a hablarme con Andou, seguía distanciado con Atoko-chan. Ese sí. Bueno, desde un principio Atoko-chan y yo, no éramos amigos, más bien solo nos considerábamos el amigo de un amigo. Si Andou y Tamaki no estaban en medio, no podíamos mantener una conversación. Y aunque me tome la molestia de ir a la misma preparatoria que tú, aún no conozco tu dirección de correo. No digas que nos llevamos mal, Sagami-kun. Atoko-chan alzó la voz con una expresión solloza. Sí, sí, esa es la reacción que buscaba. N no es que te estuviese evitando es solo que no ha habido oportunidad de charlar por eso, bueno y intercambiemos. Intercambiemos direcciones de correo. Solo le estaba bromeando, pero al parecer Atoko-chan estaba realmente preocupada, ya que sacó su smartphone con gran apuro. Y entonces, viéndose muy indecisa, me mostró el código QR para el intercambio de correos. Atoko-chan, tenías un smartphone, eh. Cuando el intercambio de correos terminó, le dije eso. Antes de las vacaciones de verano, cuando Kiryu-san y los otros planeaban secuestrarla, yo le quité su celular cuando pase por su lado, y vi que tenía un garake y uno. Sí. Hace poco, hice el debut de mi smartphone. Ya que Chifuyu-chan dijo que le habían regalado un smartphone, le pedí a mi mamá uno al mismo tiempo. Eh, así que Chifuyu-chan. Una niña de primaria con un smartphone. Aunque siento que es algo temprano, creo que ya es normal estos días, ¿no? Por cierto, ¿qué hace Chifuyu-chan? También está buscando a Andou junto a todas. No. Chifuyu-chan ya se fue a su casa. Porque ya es tarde. No es necesario decir que una estudiante de primaria está fuera del equipo de búsqueda. Bueno, tiene sentido. Puede ser que el riesgo de que se meta en problemas sea muy bajo debido a que Chifuyu-chan tiene un superpoder, sin embargo, aún así, sus padres no estarían felices con ello. HMM. Ya veo. Asentí mientras pensaba. Ahora, me pregunto qué debería hacer. Podríamos despedirnos, pero ya que es una oportunidad única, creo que deberíamos hablar un poco más. Si es que mi encuentro con Atoko-chan, en verdad fue guiado por Lost Regalía, será divertido seguir el papel que me han dado. Oye, Atoko-chan. Cambiando de tema, ¿sabes acerca de los problemas del último periodo de Queen? Trate de conversar acerca de lo que había aprendido hace solo unas horas. Aunque todo era lo que había escuchado de Takanashi-senpai, le hablé como si fuese alguien bien instruido y como si en verdad entendiera del tema. Sin embargo, me di cuenta rápidamente que mi elección fue un gran error. Luego de iniciada la plática, aproximadamente tres minutos después. Por eso, por eso te digo aunque ya lo dije hace un momento, que el detective no puede saber si la verdad a la que llego realmente es la verdad o no. Ya que existe la posibilidad de que aparte del culpable exista el verdadero culpable. M. Entonces, ¿el verdadero culpable? ¿Lo revelarán en la secuela? No, no puedo afirmar eso. Pero, el hecho de que tampoco pueda negarlo completamente, es la esencia de este tema. M. 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 Lo siento, ¿qué quieres decir? Por eso te digo, que si inclusive el detective resuelve el misterio, en realidad esa resolución del misterio, siempre estará acompañada por la posibilidad de que sea lo que el verdadero culpable quería que pensaran. ¿Eso no lo decide el autor? Si el autor dice esta persona es el culpable, entonces esa persona es el culpable, no. Meter al autor vuelve a cambiar el tema a, mejor olvídalo. M. 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 M.: Hablemos de otra cosa, Atoko-chan. ¿Conoces acerca del sueño de la mariposa? En términos simples, dice que nosotros, quienes estamos vivos ahora, podríamos ser el sueño que una mariposa está teniendo. ¿Eh? ¿Las mariposas sueñan? M. M. M.: ¡Wa-a-a! M. M.: ¡Qué problemática! M. M.: Nunca he estado tan fuera de sintonía con alguien. M. M.: Esta niña no tiene remedio. M. M.: ¡Ah, no! M. M.: No es que Atoko-chan sea un caso perdido es solo que... esta chica no es buena con esta clase de pláticas. No puede entender la plática como interesante. No puede comprender el punto en cuestión o el punto principal en lo absoluto. Y para empeorar las cosas, yo no puedo explicar bien algo que acabo de aprender hace un momento. Sólo la sensación de simpatizar con el ambiente se fortalece y una gran cantidad de estrés comienza a acumularse. A Toko-chan. No es nada. Olvida todo lo que dije. MMM. M lo siento, Sagami-kun. No. Yo también lo siento. No es una mala chica. No es una mala chica, pero la forma en la que no encaja en la conversación es fatal. Es una chica extremadamente normal, sin ninguna pizca de otaku. Es como si no supiera cómo disfrutar de este tipo de conversaciones, o eso creo. Si habláramos acerca del gato de Schrödinger, ella terminaría la conversación diciendo cosas como solo hay que abrir la tapa o siento pena por el gato. Oye, A Toko-chan, ¿también tienes conversaciones como esta con Andou? Conversaciones de temas que no se entienden muy bien y de temas variados. Es verdad. Hukun también me habla de cosas algo difíciles de entender muchas veces. Pero al final, es igual que como me siento ahora, no puedo entenderlas bien. A Toko-chan habló con una sonrisa agobiada. No, no, esto no es como para reírse. El no ser capaz de entender la conversación, el tener que escuchar algo que no puede entender, posiblemente se convierta en una gran cantidad de estrés. Probablemente a Andou le guste este tipo de conversaciones más que a mí. Anécdotas e historias, reglas y problemas, contradicciones y proverbios, todo eso es lo que más prefieren los que sufren del Chunibyou. A Toko-chan seguramente se ha visto obligada a escuchar este tipo de conversaciones de Andou una y otra vez todas esas veces, estoy seguro que un signo de interrogación debe haber estado flotando sobre su cabeza. Sus gustos no encajan en lo absoluto. No son compatibles en lo absoluto. No tal vez sea al contrario. Si dos personas así de incompatibles, han pasado 10 años juntos, podría decirse que es al contrario, y si tienen buena compatibilidad. No soy un vidente así que no puedo saber la afinidad entre esos dos, pero hay solo una cosa que puedo decir. A Toko-chan, ¿en verdad te gusta mucho Andou? No. Aunque intentaba decirlo de forma casual, al parecer para A Toko-chan fueron palabras impactantes. Luego de poner al principio una cara de sorpresa que expresaba un E. Seguidamente se puso totalmente roja, y comenzó a agitar fuertemente sus manos. C. Secom, ¿cómo es que lo sabes, Sagami-kun? Ah, bueno, no quise decir cómo es que lo sabes, MMM, yo. Lo sé con solo verte. Quería preguntarle si acaso pensaba que no me había dado cuenta. No es así, no es así. Yo solo soy la amiga de la infancia de Jukun por eso, en vez de decir que me gusta, bueno, ¿cómo decirlo? Lo odias. No lo odio. Entonces, si te gusta. Umu, uh si. A Toko asintió ligeramente, mientras cubría su rostro avergonzado con ambas manos. Entonces miró nerviosamente a sus alrededores y puso su dedo índice frente a sus labios. S. H. 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 Sagami-kun. No le vayas a decir de esto a nadie. Gua, creo que me ha flechado. Este lado de a Toko-chan no está nada mal. Se ve bastante linda. ¿Cómo decirlo? Da una sensación de inocencia. Aunque es algo descuidada, es muy impresionante. Controlando desesperadamente mi corazón palpitante por la inocencia de la chica frente a mí, le dije sonriendo no le diré a nadie. Y entonces, lo pensé un poco. Oye, a Toko-chan. Abrí mis labios. A Toko-chan, tú siempre escuchas felizmente las pláticas de Andou, ¿no? Tanto las cosas Chun y que se le ocurren a él y los temas difíciles que ni siquiera él mismo entiende. Sí. Porque Hugoon lo dice con mucho esfuerzo. ¿Y en verdad lo encuentras divertido? Eh. Puedes decir que es divertido hablar con Andou, pero a Toko-chan, tú no sabes que es exactamente lo divertido de hablar con Andou, ¿verdad? Ah, no es que te esté culpando. Es solo que pienso que debe ser doloroso. Puede que haya sido una pregunta desagradable. Pero no hay forma de que no sea doloroso. Sentir la distancia entre ella y la otra persona cada vez que hablan, tener que forzar una sonrisa mientras esconde el dolor en su pecho y pretender ser una buena y comprensiva chica. Si hace algo como eso, es obvio que el estrés se acumulará. De hecho, ella ya explotó una vez. Aguantó y aguantó, se forzó y siguió forzándose, continuó guardando todo dentro de ella hasta que finalmente explotó. Si iba a explotar, no debió haberlo guardado desde un principio. Si alguien escuchara lo que pasó en ese momento, creo que muchos pensarían que Andou Hurai estuvo mal en aprovecharse de la amabilidad de Kusikawa a Toko, de hecho Andou también lo entendió de esa manera sin embargo, yo no lo pienso así. ¿Acaso no es Andou la víctima? Andou solo creyó seriamente en la sonrisa y las palabras de a Toko-chan. ¿Pero aún así por qué debe ser culpado? ¿Acaso el hombre siempre debe saber leer lo que hay detrás de las palabras de una mujer? Que diga quiero que notes que en verdad estoy actuando mientras está actuando, es ambiguo. Esa vez, le dije cosas muy duras por teléfono a Andou para que entendiera adecuadamente el problema que tenía enfrente. Pero siendo francos, solo pensaba a Toko-chan, qué problemática. Era lo mismo, que cuando era acusado por Tamaki. De repente, lo pensé. A estas alturas, finalmente se me ocurrió. Yo perdí todo interés por Tamaki, eso fue en el momento que descubrí acerca de su infidelidad, pero aunque eso no hubiese pasado, creo que de igual forma hubiéramos terminado algún día. Eso puedo afirmarlo. ¿Yo me cansaría de la heroína llamada Futaba Tamaki? ¿O acaso, Tamaki llegaría a su límite por el estrés de ser la novia ideal? Sea cual sea el motivo, era seguro que nosotros íbamos a terminar. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres actúan aunque sea doloroso para ellas y para sus parejas? Puede que sea una mentira si digo que no es doloroso. Sin embargo, cuando digo que fue divertido, es la verdad. Todo eso no fue un acto. Atoko-chan puso una sonrisa ambigua y dijo. Es complicado ni siquiera yo misma entiendo bien hasta qué tan alejado se encuentra mi yo verdadero de estar actuando. Yo nunca intenté actuar, y nunca actué. Cuando me di cuenta de eso, sentí que se acumulaban sentimientos como de preocupación y amabilidad. Hacerse una personalidad, inesperadamente, puede ser algo así. Por ejemplo, Aki-chan, aunque ella hizo sus personalidades llegando muy cerca al punto de balance perfecto, poniendo una clara línea de diferencia entre ellas es seguro que ella no es la única persona que se haya formado una personalidad por decisión propia. La mayoría de personas probablemente, en forma vaga e indecisa, forman personalidades pasivamente dependiendo de la situación en la que se encuentren. Y el motivo por el que hacen algo como eso. Después de todo es porque no quieres ser odiada por Andou. ¿Es porque quieres que te quiera? Cuando le dije lo que había aprendido hace poco, Atoko-chan lo pensó un momento. Tal vez tenga algo de esos sentimientos pero, creo que es un poco diferente. Eso dijo. Mayormente fue porque era frustrante. Frustrante. El hecho de que yo no sea lo que Hukun está buscando que yo no sea la persona ideal de Hukun. Eso era frustrante. Creo que quería convertirme en ello. Quería ser la mujer ideal para Hukun. Quería ser la persona ideal para la persona que le gusta. Por eso se creó una personalidad. Inventó una versión falsa de sí misma y se esforzó en ser así realmente. Actuaba porque anhelaba estar con él. Esa puede que sea la mentira más bella del mundo. Esa puede que sea la mentira más bella que haya escuchado en este mundo. Aún así, yo todavía no puedo entenderlo. Atoko-chan se veía triste, pero luego de cerrar sus ojos una vez, me dirigió una alegre sonrisa. Pero, ya deje de hacer eso. ¿Lo dejaste? Sí. Ya no lo hago. Deje de forzarme en tratar de ser la persona ideal para Hukun. Me di cuenta de que todo eso era solo autosatisfacción. Yo pensé que tenía que escuchar con interés todo lo que me contaba Hukun. Pensé que se alejaría de mí si es que no entendía las pláticas de Hukun. Pensé que si no era como Tomoyo-chan, Hukun no me querría. Sin embargo, no era así. Atoko-chan dijo eso. Yo solo me estaba forzando en pensar que debía convertirme en la mujer ideal para Hukun. Creí que estaba pensando en Hukun, pero en realidad no estaba viendo a Hukun. Qué problema tan complicado. La pareja ideal en la que quería convertirse, no era más que la pareja ideal que se había derivado de su propia subjetividad. Por eso, ya no seguiré forzándome. Voy a intentar ver de frente a Hukun en forma apropiada. ¿Quieres decir que ya no harás una personalidad forzada y serás la verdadera Atoko-chan? MMM no lo sé. Ya deje de hacer una personalidad forzada. Sin embargo, si dejo de hacerlo por completo, de cierta forma se siente mal. Me pregunto si es de esa manera. Esa manera, e inclusive para un comediante que es conocido tremendamente por una gran actuación, la posibilidad de que termine siendo conocido solo por ese acto se incrementa si es que usa su personaje excesivamente. Sin embargo, uno como comediante, siente que estaría mal si decide dejar de hacer el personaje que las personas quieren ver de él. No entiendo muy bien ese ejemplo. Voy a tratar de hacerme una personalidad, pensando en la otra persona, sin llegar a ser muy molesta, y sobre todo pensando en la persona que quiero convertirme. Y si lo hago, puede que algún día ya no sea necesario hacer una personalidad actuada. La necesidad de crear una personalidad ya no será necesaria. Eso definitivamente significa que sería quien ella quiere ser. Pensar a fondo en la creación de personalidades para poder dejar de hacerlas, ¡qué buena retórica! La expresión de Atoko Chan era alegre. No estaba atrapada en el pasado, miraba fijamente hacia adelante a diferencia de Inoemata Tamaki. Ambas se forzaban ya que querían ser queridas por las personas de las que estaban enamoradas. Por motivos similares, esas dos chicas habían acumulado estrés en forma similar. Sin embargo, una miraba hacia el frente, mientras que la otra seguía atrapada en el pasado. Esa diferencia depende de la naturaleza de cada una. ¿O simplemente era la diferencia de los hombres de los que se enamoraron?